Vayan dejando su like y compartiendo que este video no tiene desperdicio y es 100 veces más importante que el de la sin tumbar. Ni un buen tipo, ni un buen socio, ni nada. Porque si tú permites que tu familia pase hambre, igual que la mía, usted no sirve a hacer, tú eres un cingado, Cere. No le des más de nada. Y la gente que está allá afuera, es Yuma. No mandes nada para Cuba, Cere. No mandes nada para acá. No mandes nada para acá. Que sufran. Porque eso es, el comunismo. No me desmuela. No es que yo soy comunista. Si tú eres comunista, mi hermano. Pero cuando ves un dólar, mi hermano, la cara te pones. Claro, Cere. Claro, Cere. Claro, mi hermano. Tú no estás dando cuenta que estás viendo un mundo capitalista, Cere. Aquí ya se acabó el peso cubano, mi hermano. Y quien manda es el dólar, mi hermano. Es atabuso. Tú cobras 150 pesos. Tú me vas a decir a mí que tú con 2.500 pesos vives. Coño, compadre. ¿Tú sabes cuántas amistades mías que están ahí viendo ahora en el mítico video y han tenido que abandonar este país por economía, Cere? Y por sufrimiento y por dolor. Compadre, no me digas que tú eres buena gente. Tú eres un cingado, Cere. Tú cubano. Cubano, tú despierta. Tú eres un cingado, Cere. Totalmente. Tú eres un cingado porque tú no haces nada por nada. Y dímelo a mí que Dios te dice que te conozco a ti. Uno por uno. Que ninguno ha hecho nada. Ninguno ha hecho nada y no le importaba el sufrimiento de nadie. Mientras que aquí está tu familia aquí, mi hermano. Jodido. Para que tú vengas a hacerme el cuento, mira, la buena pipa, Cere. Qué buena pipa, qué cosa, mi hermano. Despierta, mi hermanito cubano, Cere. No seas cingado. No seas carnero, compadre. No seas carnero, compadre. Dejate abuso. Te conocemos, hermano. Nunca has hecho nada por tu país, mi hermano. Estás para afuera y despierta, mi hermano. Lucha igual que uno. Pero no te quedes callado, Cere. No seas cingado, compadre. No te quedes callado. Mírame a mí. Nunca en tu vida tú vas a pasar por el dolor y el sufrimiento. Y mírame aquí, mi hermano. De frente. Coño, compadre, Cere. ¿Hasta dónde van a parar ustedes, Cere? Cuba. Despierta, mi hermano. Despierta que esto no es fácil. Tú sabes que la gente que están mirando a mí ahora, porque están llegando de uno a uno. Razonen y piensan para ver si es verdad que lo digo yo. Y si a mí me pasa algo. Yo, Manuel de Jesús Rodríguez García. Miembro de Cuba, primero. Responsabilizo al gobierno de Cuba. Seguridad de Estado. Y todas esas personas. Y todas esas personas que se digan que están velándome ahí. Que lo que da es vergüenza. Hablándome de cubanía. ¿De dónde tú eres cubano o sea? ¿Qué cubano tú eres, mi hermano? Si estás pasando una tremenda perra, hambriera igual que yo. Y no hacen nada, mi hermano. No hacen nada. No me hablas de comunismo. Que ustedes son una pila de cazneros. Cansadito me tienen ya. Cansado me tienen ya. Y el día que a mí me metan preso de nuevo. El día que ustedes me metan preso a mí, les va a decir. Porque Pinaterríos es un pueblo de cazneros. Un pueblo de cingao. Que ninguno hace nada. Yo te digo algo. Pinaterríos es un pueblo de cazneros. Está bien que le hablen así. Sinceramente. No todos son unos cingao, como dice él. Pero está bueno que le digan las cosas así en la cara. Porque ¿hasta cuándo, seré? ¿Hasta cuándo? Los paños tibios no van a llevarle a la libertad de Cuba. Cingao que han cogido hambre, necesidad. Yo perdí familia. Yo perdí tíos luchadores de aquí, de la revolución. Que pelearon y no le dieron nunca nada. Que se murieron aquí, viéndolo yo día a día. No hicieron nada. Nadie le importó nada. Entonces, ¿qué tú estás defendiendo, mi hermano? Coñón, pára, seré. Pírate un espejo, seré. Yo tengo un espejo que anda por casa el carajo, porque tuviste que salir de aquí, de este país. Porque aquí no podías más, vejo. Quitado, te quitaron todos los beneficios, te quitaron todo. Soy yo, Manolito, seré. Soy yo, Manolito. Cuando tú a mí me metas preso, yo. Eso es para ti, Guaso y Carburo. Los que vienen aquí cada ratito, pipa, papra. Y fulanito y venganito, que ya se los tengo ya preparadito, todo lindo, lindo. Guaso y Carburo, cuando ustedes vengan aquí a buscarme aquí. A meterme preso a mí. Tú ves lo que te quiero que ustedes. Yo voy a ir presito, si yo voy a ir preso. Pero te las voy a hacer linda. Linda. Porque van a dejar una familia aquí, con mi mujer. Y una pin de cosas más. Toda esa gente que están ahí mirándome, los que están ahí mirándome, y les voy a decir una cosa. Si tú eres comunista, salte de mi canal, bro. Salte aquí y piérdete. Desaparecete. Desaparecete porque tú que no buscas nada, ¿me entiendes? Yo busco la libertad de mi país. Me estás contando la directa. Me estás contando la directa, lindo te quedas eso, ¿viste? Pero no voy a callarme. Yo sí no voy a callarme. Conmigo es Cuba primero. Yo estoy aquí. Conmigo 23. Yo estoy aquí, aquí siempre. Y el que no haga por su pueblo, familia, ustedes que están mirándome ahí, si ustedes no hacen por su pueblo, yo solo no voy a poder, pero yo solo no me voy a callar. Yo voy a seguir hablando. Yo voy a seguir defendiendo tu derecho y el mío. Si tú no tienes valor, cuenta conmigo. Mañana cuando me vayas por la calle me llama Manolito, Manolito, Manolito. Y entre todos podemos lograrlo. Bueno, yo creo que poco que poco que incluir a las palabras de este cubano valiente, bravísimo, 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 de verdad, de todo corazón. Ahora sí, vamos a ver la patética respuesta de la cintún churre. Ay, la cintún bares, Dios mío. Supuestamente negando todos estos rumores. Y ahora yo te voy a decir, te voy a explicar por qué me reafirmo en esos rumores. Deja demasiadas cosas en el aire, que a mí me gusta fijarme en esos detalles. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a este personaje al muerto oscuro de la cintún churre. Chicas, no dormí o nada. Tengo cambiado el día por la noche. ¿Tú sabes por qué tú no has dormido o nada? Porque no puedes dormir, porque la conciencia no te va a dejar conciliar el sueño, como un ser humano normal. ¿Por qué? Porque estoy viendo una novela turca que se llama Amor Imposible, que me encanta. Me tiene enganchada. Ay, la tiene enganchada. Es que como es tan vaga y no trabaja, se la pasa viendo la novela turca. No tiene otra cosa que hacer. Imagínate tú, es que estás desperdiciando. Tú sabes lo que es llegar a este mundo. Ser el espermatozoide más fuerte de tu padre. Y tú dedicarte a ver novelas turcas toda la madrugada porque no tienes nada que hacer. Es que ¿qué cosa es esto hacer? Este es verdad que es el resultado del hombre nuevo del comunismo. De verdad, señores. Me tiene Frita. Frita. Tengo muchas chicas preguntándome a los privados. Sí, tú por qué ya no quieres hacerla en Instagram. No es que no quiera hacerla en Instagram. No es que no quiera hacerla en Instagram. Lo que pasa es que por un comportamiento que estaba teniendo no adecuado, lo reconozco, Instagram me canceló mis cuentas. Uy, Instagram le cancela las cuentas y la cinta un churre se da cuenta de que estaba haciendo mal las cosas. Esto es para que tú veas. ¿Tú crees que ella se dio cuenta por conciencia? No, no, no. Ella se dio cuenta por el bolsillo. Y porque ella sabe todo lo que viene ahora. Y ella recibió la cartita, aunque diga aquí que no, porque ahora ella va a decir que no, pero ella la recibió porque yo sé que la recibió porque esto no es casual. Mira tú cómo recula la guapería, la guapería barata de las cintumbares. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Por qué este cambio? Claro que te va a cancelar todas las cuentas y un poquito más. Me las tiene restringidas. Dice que me las va a devolver, pero aún no sabemos cuándo. Entonces, por eso tuve que acudir a esta cuenta. No quiero victimizarme. No me gusta hacerme la víctima jamás. Yo prefiero ser la mala y no la víctima. Instagram, con su razón, me restringió mis cuentas porque yo estaba teniendo un comportamiento no adecuado. Es porque ustedes lo saben. Pero nada, lo bueno camina solo y yo sé que tengo muchísimos seguidores y muchos fans que me van a... Dice que lo bueno camina solo. Imagínate tú. ¿Qué es lo que tú? Tú caminando, si tú te consideras buena, mami, por Dios, madre mía, lo malo es que no sé, bro, ni oye, al lado de Fidel, no sé. Va a salir a buscar donde quiera que yo esté. Y hay muchas personas que ahora mismo no saben qué ha pasado con mis redes sociales, por eso es que a lo mejor no me encuentran. Pero bueno, ustedes van a ayudar a que otros se enteren de que estamos activos por esta cuenta. Cuando llegan los 100.000 seguidores en ETA, volvemos con los likes. Sí, sí, sí. A ver la risa. ¡Asgo más! ¡Qué asco! Y ahora es cuando va a negarlo todo. Pero antes de negarlo, te digo que por favor, deja tu like, comparte directo y suscríbete al canal. Porque no entiendo qué es lo que hacen 80.000 personas, 100.000 personas me ven mensualmente, constantemente. Y no se suscriben al duchoso canal, caballero, que cosa más grande. Óyeme. Muchas seguidoras preocupadas, escribiéndome a privado. Sí, tú estás bien, hay muchos rumores por ahí, cosas legales. Mis amores, todo está bien conmigo. No he recibido ninguna carta de nada. No has recibido ninguna carta de nada. ¿Tú estás segura? ¿Que tú no has recibido ninguna carta de nada sin tumbares? Y el bajón ese que tú le has metido a toda tu guapería. Dime, acere, andan a la cara, mi hermano. Andan a la cara que si la has recibido, claro que recibió la carta. Olvídate de eso, si la recibió, claro que recibió la carta. Eso lo sabe todo el mundo, si no esta mujer no estuviera así. Lo único que la carta le va a traer muchos problemas, porque ella no tiene economía para enfrentarse a la diosa, a las BPP, en los juzgados. Ella no tiene economía, fíjate. Y ella va a perder, porque lo hizo mal. Lo hizo bastante mal, fue bruta, fue una obtusa, bueno, como lo que es, una zapinga más, un hijo preferido de la revolución. Entonces ella sabe, tú me vas a decir a mí que este bajón es porque te volviste buena de repente, te volviste clarita, te iluminó el señor, descarada. No tengo ningún problema con mi residencia, todo está bien, mis chicas. Lo único que les pido es que no crean todo lo que dicen por ahí. Porque, acuérdense, que hay muchos youtubers que necesitan hacer números. Y muchas veces, aunque es triste decirlo, tienen que hacer números diciendo mentiras. Todo está bien conmigo, yo estoy bien. Es muy probable que ella haya regado, y eso lo dije yo cuando di esto, porque yo si lo di como un rumor, pues ella de mí no se va a burlar. Lo de la residencia, de que era probable que ella misma haya regado el chisme para burlarse de nosotros. Pero las tres personas, cuatro personas que hablamos de eso, lo hablamos con mucho cuidado. De que es probable, de que haya rumor y de esto, y de lo otro, que yo te voy a decir algo. Lo normal es que le hayan, o sea, que le hayan negado la residencia. Es lo normal con el comportamiento que haya tenido en los Estados Unidos, con las declaraciones que ha hecho, y con la gente con la que se ha juntado, porque recuerden su juntera con Leniel, recuerden de dónde viene Leniel, recuerden quién está por el FBI preso, y ahí está ella estubia. Todo queda en rumores. Lo que sí es seguro es que va a pagar ante la ley, con su demanda, y que sí está en cosas estubias, porque es imposible que esta mujer se sostenga económicamente con sus redes sociales. Y ya en videos anteriores yo les expliqué por qué, y cómo es que funciona TikTok, y cómo es que funciona la promoción. O sea, es totalmente ridículo lo que ella está diciendo. Todo está lindo. El día que me pase algo, ustedes saben que yo no tengo pelo en la lengua, el día que suceda algo, el día que nos llegue algo a la puerta de la casa, se los voy a dejar saber porque ustedes tienen que saberlo por mí. Pero hasta ahora, todo está bien, todo está lindo. Tranquila, que todo está bien. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? A la nueva sin tumbares. ¡Tú estás bien! ¡Tú estás bien! ¡Tú estás bien! ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás comprando simpatía? ¿Estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? A ti lo que te presionaron, te cogieron los huevitos y te dijeron, ¡ay mamá! Ahora sí, qué clase de tipa más cara de papa, brother. Yo me reafirmo más todavía, o sea, lo de la residencia, es un rumor, estoy casi seguro de que es real. Casi seguro por ella, por lo que ella dice. Lo de la carta de la diosa, eso sí es seguro. No pueden decir que no, eso sí es al seguro. Ahora mira cómo dice que no quiere bronca, para que tú veas y tú me digas a mí, en serio, tú me digas a mí que esto es porque está cambiando. Hazme el favor. Yo decidí no fajarme con más nadie. ¿Por qué? Porque la única fajarina, de verdad, soy yo. Las demás son víctimas, o sea, rápido ponen su carita de gatita María Ramos, de yo no fui. Y entonces, la mala soy yo porque yo sí soy la mala, la mala soy yo, ¿entienden? Entonces, no nos vamos a fajar más porque ya no nos vamos a fajar más, no tenemos necesidad de fajarnos porque somos la para, ya se la para. No sé si se han dado cuenta que han salido hablando de mi pileta de cosas por ahí. Pileta de cosas, me gustó eso. Y no pienso dar declaraciones. Voy a seguir. ¿Declaraciones? Porque esta mujer, ¿qué coño tiene en la cabeza? ¿Quién se cree que es la cintumbare? Y la cintumbare, yo te voy a decir algo, la cintumbare da mucho número, pero porque ha generado mucho odio. Y la gente la odia, pero la odia que no eres capaz de imaginarte que yo lo estoy viendo, que no, que leo los mensajes y digo, madre mía, estas mujeres tienen tanto odio por ella como por Canel. Entonces, ¿tú crees que esos son los números que da ella? Te lo digo yo, que lo estoy viendo reflejado en mi canal. Son gente que no quiere saber de ella, que quiere que le vaya mal las cosas porque es una mala persona y porque va a hacer daño. Eso es lo que da la cintumbare. Haciendo el contenido que les gusta a ustedes, voy a trabajar como he estado trabajando hasta ahora y vamos a olvidar todo. Ya estoy consciente de que los números los doy yo. Yo soy el centro de atención ahora mismo en este país. Si no hablan de mí, no suenan. Entonces, adiós. Y les voy a ser sincera. ¿Cómo se llama esto? El cero bronca ese no es porque ella esté cambiando. Es porque ella sabe lo que le corresponde ahora a nivel legal y sabe que no tiene dinero para frontear con la diosa y que va a pagar. Por eso es que ella quiere bajar, a ver si la gente se le olvida, a ver si convencen a la diosa y le quita la demanda, a ver si, porque tú sabes que esto es todo una máguma. Todo esto es una máguma. Yo no creo. La naturaleza de ella es esa que vimos haciendo lo que hizo con los hijos de la diosa. La decisión de no fajarme más. Mira, ¿por qué? Es porque una seguidora me escribió. No jodas. Escuchen esto. La seguidora es española, 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 no que es cubana, nacida en España. No, joño, española, 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 no puede ser española, australiana, ¿sabes? Ni que los padres, no, 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 ella es española, española. Y me escribió un párrafo que quiero subirlo para que ustedes lo lean y se sientan como me sentí yo que me llevó al corazón sus palabras. Me digo, voy a ser breve. No sé qué problemas tienes con las personas de tu comunidad, pero yo te sigo porque verdaderamente me encanta lo que haces. Me río mucho con tus ocurrencias y siento que eres una persona real y transparente. Me río con tus ocurrencias, pero la sin tumbar es graciosa. Pero ¿dónde está el video de humor ocurrente, creativo de esta señora? Si esto es un muerto oscuro que se ha hecho famosa por cagarse en la madre de los demás. ¿Cuál es la ocurrencia? O sea, dile sin tumbar es, mándame el teléfono de esa española, española, española de verdad a ver qué es lo que le parece cuando yo le ponga los pichibos y le da un ataque de risa y se muere por carajo. No sé, por ponerte un ejemplo, es que de verdad que yo no puedo con estas entusiascias. Y mira la cara como de felicidad iluminada que pone clarita, brother. Yo amé lo que esa mujer me dijo, la amé. Me dijo, no quiero verte fajada, yo quiero consumir tu contenido. Por lo que comencé a seguirte. Y verdaderamente que... ¿Qué contenido hacer? ¿Qué contenidos? Esa seguidora me hubo los ojos, en verdad. Y nada, contenido y ya, ya. Qué patético, qué patética la cintumbare hacer. A ver, ¿cuál es el contenido de la cintumbare? Tú quieres que yo... Es que no quiero entrar a su Instagram, porque es que no quiero, no quiero ni siquiera que ustedes vean cuál es la cuenta nueva de la cintunchurre de Instagram. Esto es patético, patético. Ojalá y te caiga todo el peso de la ley y se te acabe toda la risita. ¿Qué contenido? ¿Qué contenido? ¿Qué contenido? Si tú has sacado tres ropas de change, te has estado ahí cagándote la madre de todo el mundo y victimizándote. Porque ella se está haciendo la mala, pero esa mujer ha llorado en las redes sociales, que son muy grandes. Porque es una llorona de redes sociales. Y lo que hace es hacerse eco de todas las cosas malas que pasan. Y punto. Ese es su contenido. Ese es su contenido. Cintún churre. Ojalá y te caiga todo el peso.